Quiero un fuerte abrazo para B-Boy Shadow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bico, Shet! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Fuerza abrazo para Shadow! Representando... ...O'Vray Gyurov desde Slovakia. Quiero un fuerte abrazo para... ...B-Boy MG! ... 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